Música Apreciados amigos, mi nombre es Enoch García Aldana, médico cirujano, les hablo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia Y quiero compartir con ustedes este interesante tema sobre el peligro de los excesos y la importancia de la temperancia Vamos a empezar primero hablando acerca del peligro de los excesos Voy a tomar algunos ejemplos como es el agua tan importante y vital para la vida Para mantenernos hidratados y para mantener el funcionamiento apropiado de nuestro organismo Pero si yo llevo a consumir excesivamente agua, aunque sea buena Puede causar diferentes problemas para nuestra salud, incluso potencialmente mortales Las últimas recomendaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido Nos dice que para las mujeres adultas deben tener un tope de 1,6 litros de agua Y para los varones adultos hasta 2 litros de agua Incluido cualquier fluido acuoso, o sea que en esos volúmenes de 1,6 para las mujeres Y de 2 litros para los hombres Tenemos que tener presente el agua que va en los fluidos como los caldos, las sopas, los jugos También tener en cuenta las verduras, las hortalizas que también contienen agua Entonces a veces no es tan apropiado decir que 8 vasos de agua solos o un poco más Puedan ser muy beneficiosos para la salud Sin embargo deberíamos tener en cuenta que estos excesos en el consumo de agua Resultan perjudiciales especialmente para las personas que tienen insuficiencia cardíaca Insuficiencia renal o insuficiencia hepática Donde requieren líquidos en su cuerpo Y además de eso hacen que la sangre se vuelva más acuosa Se diluya más y al diluirse baja la concentración de sodio Y si no hay una concentración de sodio adecuada Pues va a afectar la función cerebral Esto es muy bueno que lo tengamos presente Otro ejemplo es la miel La miel es rica en fructosa, es rica en algunas proteínas Es rica en minerales Es rica en vitaminas ¿Cierto? Pero si yo la como en exceso va a pasar lo siguiente El libro de los libros, la Santa Biblia En Proverbios 25.16 dice Si has encontrado miel, comela con moderación No exageres, pues la vomitarás Que sabio consejo nos da la palabra de Dios Otro ejemplo Los frutos secos Constituidos por las almendras, las nueces, las avellanas, las castañas Son ricas en proteínas, en fibra, en minerales, en vitaminas Y aportan grasas insaturadas Que son las grasas buenas Para que tengamos protección cardíaca Pero si nuestro objetivo es adelgazar Comiendo demasiados frutos secos Entonces resultará contraproducente Porque estos aportan muchas calorías Y por eso Los nutricionistas han dicho Que no debemos comer más de un puñado De estos frutos secos al día Otro ejemplo El aceite de oliva Cada cucharada sopera de aceite de oliva Aporta 100 kilocalorías Que si nosotros Empleamos el aceite de oliva No solo en las ensaladas Sino quizás en las sopas En los caldos Las otras partes sólidas De los alimentos O peor aún Si freímos Algunos alimentos Con el aceite de oliva Pues vamos a tener Graves dificultades Vamos a pasarnos de la dosis recomendada Que puede llegar máximo Hasta 5 cucharadas al día Entonces es para que lo tengamos presente Que aún las cosas buenas Pueden resultarnos perjudiciales Otro ejemplo Las crucíferas Que son el grupo de las coles El brócoli El repollo Las brucelas Cuando consumimos Puede provocar Grandes molestias digestivas Y abdominales Por sus propiedades flatulentas O sea Producción de gases La distensión abdominal Y por eso Debemos comerlas con moderación Aunque tengan tanto Muchos antioxidantes La importancia De la temperancia Vamos a ver ahora La importancia De la temperancia Ya hemos visto Como Rehuirle A los excesos Y ahora vamos a ver La importancia De la temperancia Para eso Vamos a entrar En la definición Que encontramos Es la moderación Y templanza En el comer En el beber En nuestro actuar En nuestro hablar Y Platón La consideraba Como una de las cuatro Virtudes cardinales Morales Que consiste En moderar Los apetitos Y el uso excesivo De los sentidos Sujetándolos A la razón Esto lo decía Platón Sin embargo Encontramos Algo maravilloso De lo que dice El libro de los libros La palabra de Dios Donde ubica A la templanza O a la temperancia O al dominio propio Son sinónimos Estas tres palabras Donde nos dice Que el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza O dominio propio O temperancia Y nos dice Que contra tales cosas No hay ley Que interesante La temperancia Es el uso Moderado De todo cuanto Sea bueno Y la abstención Completa De todo cuanto Sea perjudicial Esta es una definición Muy importante Que debemos tener presente Y hay otra Definición similar Que nos dice La verdadera temperancia Nos enseña A abstenernos Por completo De todo lo perjudicial Y a usar Cuerdamente Lo que es saludable Quiere decir Que la temperancia Es algo Que debemos aprender Necesitamos Practicar El aprendizaje De la temperancia ¿Y qué significa Usar cuerdamente Lo que es saludable? Entonces Vemos que La temperancia Implica Un equilibrio Una balanza En todas Las áreas De nuestra vida En el estudio En el trabajo En el vestido En la alimentación En las diversiones En los hábitos De sueño En la sexualidad Etcétera Etcétera Debemos ser temperantes En todos los ámbitos De nuestra vida La temperancia En el comer Y aunque comamos De manera saludable Debemos ser Siempre temperantes Debemos tener Mucho cuidado Cuando Somos invitados A reuniones sociales Que aunque sean sanas Pueden perjudicar Nuestra salud Porque se ha visto Que Diferentes estudios Han demostrado Que las personas Comen más Cuando comparten Una comida Que cuando están Solas Entonces Siempre en las reuniones Sociales Corremos el riesgo De ser Intemperantes O de comer Sin necesitarlo Trayendo Perjuicio A nuestra salud Debemos tener En cuenta Lo siguiente Debemos procurar Una dieta Variada Y mixta Cuando yo lo hago Entonces Voy a Ver que Una comida Completa O mixta Tiene un Vaciamiento Gástrico De cuatro A seis Horas El vaciamiento Gástrico Es importante Determinarlo Porque en últimas Es el que va A causar en mi El apetito O el deseo De volver a comer Entonces Si yo tengo Un vaciamiento Gástrico Rápido Como ocurre Cuando como Cosas Comidas chatarras O como Cosas Más que todo De azúcares Estos azúcares Se digieren Aproximadamente En cuestión De dos horas O menos de dos horas Pero es que Las personas Que comen solamente Harinas Carbohidratos Pues tienen hambre Aproximadamente A las dos horas Ya tienen hambre Eso suele suceder A no ser que sea Una comida muy copiosa Y las proteínas Se alcanzan a estar Entre más o menos Unas Dos a cuatro horas Según el tipo De proteína En digerirse Pero las Grasas Se pueden demorar Cuatro o más horas Entonces por eso Aquí se coloca Como término Eso Cuatro a seis horas De digestión Un sabio consejo Nos dice Que después que se ha ingerido La comida regular Debe dejarse Que el estómago Descanse Cinco horas Ni una partícula De comida Debe introducirse En el estómago Hasta la siguiente comida En este intervalo El estómago Efectuará su trabajo Y estará entonces En condición De recibir Más alimento Por eso es importante Tener un horario En lo posible Fijo O disciplinado De las comidas Hay que fijar La hora del desayuno La hora del almuerzo Y la hora de la cena Debemos comer muy bien Con una comida Regular Adecuada Balanceada A la hora del desayuno A la hora del almuerzo Pero ya A la hora de la cena Debe ser Más liviana Especialmente Con alimentos Que tengan Un vaciamiento Gástrico Rápido Y De esta manera No van a Perjudicar La placidez Del sueño Durante la noche Otro consejo Nos dice Que la regularidad En las comidas Es de vital importancia Debe haber Una hora señalada Para cada comida Como lo dijimos Y entonces Cada cual Debe comer Lo que su organismo Requiere Y no ingerir Más alimento Hasta la comida Siguiente Son muchos Los que comen A intervalos Desiguales Y entre comidas Cuando el organismo No necesita comida Porque no tienen Suficiente fuerza De voluntad Para resistir A sus inclinaciones Los hay Que cuando van De viaje Se pasan el tiempo Comiendo bocaditos De cuanto De cuanto comestible Les cae a mano Esto es muy Perjudicial Si los que viajan Comiencen con regularidad Y solo alimentos Sencillos Y nutritivos No se sentirían Tan cansados Ni padecerían Tantas enfermedades A veces nos quejamos Que sentimos Mucho desaliento En nuestro cuerpo Para hacer las cosas Las actividades De nuestra rutina diaria Y a veces Vienen del problema De nuestra intemperancia Recordemos entonces Dejar Un orden En el horario De nuestras comidas Para que obtengamos La mejor salud Otro aspecto Que debemos tener En cuenta A la hora De sentarnos A comer Es masticar Muy bien Muchas veces Los alimentos Ensalivarlos Muy bien Porque la saliva Contiene enzimas Que ayudan Al comienzo De la digestión De los carbohidratos Que son Las harinas Los azúcares Y los almidones Por excelencia Si hacemos esto Vamos nosotros A permitir Que Comamos Menos cantidad Por ende Consumamos Menos calorías Y vamos a Mantenernos Más sanos Igualmente Tenemos que Tener en cuenta La combinación De los alimentos Es recomendable Que nosotros No mezclemos Frutas Frutas Con verduras Es lo recomendable También Ahora Tenemos que ver También Cuál es la capacidad De nuestro estómago El estómago Es un órgano Elástico Que se estira Como un globo Y puede dilatarse Hasta 80 veces Su tamaño Vacío Cuando el estómago Está vacío Es de aproximadamente De 50 mililitros Su capacidad Pero a medida Que nosotros Vamos ingiriendo Alimentos Empieza A aumentar De tamaño Empieza A estirarse Porque es algo Elástico Y entonces Puede tener Una capacidad Hasta de 4 litros Para que ustedes Tenga una idea Cuando comemos 4 litros Si nos comemos Dos hamburguesas Grandes Si nos comemos Dos porciones De papas fritas Si nos comemos Dos helados Y un litro De bebida gaseosa Eso haría Más o menos 4 litros Pero lo recomendado Es que el máximo De alimentos No supere Los 2 litros Y hay que tener En cuenta También la actividad Que realizan Las personas Si la persona Es de mucha Actividad física Pues es mejor Que ella Consuma más Cantidad de alimentos Que los que somos Un poco más sedentarios Vamos a necesitar Menos cantidad O menos volumen De alimentos Eso es importante Porque de ahí Se sumarán Las calorías Que requerirá La persona Para tener Una buena digestión Por eso Mis queridos amigos La temperancia Es muy importante Para que nosotros Conservemos Buena salud Mantengamos un buen Estado mental Tengamos habilidad Memoria Capacidad de aprendizaje Y también Una adecuada Digestión Y asimismo Un control Apropiado De nuestro peso Y el hecho De sentirnos sanos Vigorosos Y enérgicos Que Dios Les bendiga Que interesante Lección Lo bueno En exceso Puede ser Perjudicial Sobre todo Cuando se trata De la alimentación Pues el sabio Salomón Dijo Hallaste la miel Come lo que te basta La mucha miel Provoca náuseas No dejemos Que estos consejos Profesionales Sean llevados Por el viento Hagámoslo Práctica Para una vida mejor Continúe con nosotros A través de este programa 50 días con Dios En la próxima presentación Usted disfrutará De una terapia Sencilla Y muy práctica Te esperamos